Esto es algo que vamos a incluir dentro de, o que se está pretendiendo incluir dentro de la programación en formación en la escuela de policía. El año pasado ya empezamos a hacer una pequeña jornada en policía en noviembre y vemos que es algo que viene para quedarse. Dentro de ese calendario de formación que está previsto dentro de la escuela de policía de aquí de Linares. Nosotros tenemos las dos concejalías, tanto la de interiores como la de igualdad, tenemos esto como un compromiso muy adquirido de formar a nuestra policía local lo máximo posible en atención, en intervención a las víctimas de violencia de género, a que no se estigmatice, o que la primera atención que reciben estas mujeres, pues que sea totalmente correcta. Entonces, vemos que es necesario, ya que dentro de poco estarán en las calles de Linares trabajando, además de lo que siempre hablamos de policía de proximidad, vemos que esto es un paso más y que es necesario. Como digo, esta formación se une también a la formación que en septiembre hicimos, aparte de la plantilla de policía local, como un refuerzo o refrescar un poco la información que ya habíamos dado el año anterior, que se hizo con los presupuestos del pacto de Estado contra la violencia de género. Y esto, pues, la verdad que parte como iniciativa de las dos concejalías. ¿Quién imparte esta? La imparte las dos psicólogas del Centro de Información a las Mujeres que tenemos aquí en Linares. Sí, quería agradecer a la concejalía delegada de Bienestar Social, de Igualdad y Diversidad, pues la actitud proactiva en la formación de los agentes del cuerpo de policía local de Linares, que en este caso, como funcionarios en prácticas, pues comienzan su formación desde el momento en el que toman posesión en el marco de la Escuela de Seguridad Pública de Linares. Y agradecerle mucho a mi compañera, bueno, pues esa…, que no es la primera vez, como bien ha dicho, que sí, que impulsan este tipo de formaciones para agentes que tienen una prestación de servicio, pues, esencial y que esa primera actuación con víctimas de violencia de género, pues requiere, pues, esos especiales conocimientos para hacer las cosas perfectamente bien. Y, por tanto, pues nada, congratularnos de que las cosas se estén haciendo bien de esta manera. Y creemos que es una apuesta importante de este equipo de Gobierno por fomentar esa formación de nuestros policías, que además se va a extender, como ustedes saben, a otras plantillas de otros municipios de la geografía andaluza.